Música Música Ay, siento que mi alma se pierde Y entre tiniebla, y entre tiniebla Ay, siento que mi alma se pierde Y entre tiniebla, y entre tiniebla Ay, hasta que el tiempo borre borrar de mí Lo que has dejado en mi corazón Que me hace de sufrir, que me hace de sufrir Música Y ahora yo te estoy esperando No sé cuándo volverá Ay, yo te seguiré esperando Ya que tú no vuelvas más No sé cuándo volverá Música No sé cuándo volverá No sé cuándo volveré con mis amores Y robaste mi cari Y robaste mi cari No sé cuándo volverá Música Ay, se refleja mi cana Ay, dueña del corazón mío Que es la que mis sueños se lleva Que es la que llevo Mi sentido Que es la que mis sueños se lleva Que es la que llevo Mi sentido Ay, dueña del corazón ¡Oh! ¡Oh!